Amores televidentes, arrancó el telematutino once, buenos días a todos, bienvenidos, buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días a República Dominicana, bienvenidos a telematutino once, señores, ya estamos en el mes de de mayo, como el que no quiere la cosa, cuatro de mayo, con muchas informaciones, un mes retador, con muchos temas pendientes, que ojalá algunos de ellos, pues, eh, tengamos una resolución, o por lo menos que se avance en el camino. Como siempre, la invitación está hecha, tenemos los comentarios, tenemos hoy también la participación de un distinguido invitado, se trata del doctor Radamés Jiménez, quien fue procurador general de la República, y es el coordinador político del partido Fuerza del Pueblo. Así es que hay muchísimos temas, señores, de mucha trascendencia, por lo cual les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Estamos en mayo, no ha llovido, pero llovió en abril. Ay, la primera agua de mayo, Ramón. Mi abuela decía que si no se tomaba esa primera agua de mayo, le daba de que el... El embuchado. El embuchado de mayo, qué cosa, cuántas supersticiones había. Señores, hoy aparece una carta de los abogados del general Adán Cáceres. Ellos alegan que el Ministerio Público, lo que hace expediente para discutirlo en el... Ante el... Discutirlo mediáticamente. Probablemente ellos están haciendo lo mismo, solo que con argumentos baladíes. Por ejemplo, ellos alegan que el general es cristiano desde chiquito, que su abuelo era cristiano. Pues eso no viene al caso. Los peores crímenes de la humanidad se han hecho en nombre del cristianismo y de las religiones. Es más, los cristianos somos los más pecadores que hay. Somos más pecadores que los que no creen en Dios. Repítelo para confirmación, Ramón. Que los cristianos somos más pecadores que los que no creen en Dios. Entonces, eso no es un argumento. Decir que su riqueza es legítima, bueno, que lo prueben. Yo no sé cómo con el sueldo de un general o de un mayor o de un capitán o de un coronel se puede tener tantas casas, tantos carros, porque lo que tenemos 50 años trabajando nos cuesta muchísimo comprar un carro o adquirir una casa. Y tener un carrito chiquito como nosotros. Exactamente. Entonces, que lo prueben ante el tribunal. Ahora, ¿por qué ellos están haciendo chicana, pidiendo prórroga, recusando a la jueza para darle largas al inicio del proceso? Ramón, es que es tradicional en la República Dominicana y supongo también que en otros países del mundo, pero vamos a circunscribirnos en el ámbito nuestro. Es que cuando se hace una acusación, si es de un gobierno a otro, dice que es por razones políticas. Y cuando no, dicen que son, que las informaciones se sacan a cuenta gota, que son seleccionadas con un determinado fin. Pero yo entiendo que a quien más le conviene, como siempre hemos dicho y hemos sido coherentes cuando ocurren este tipo de acusaciones, es que a quien más le conviene que salga a relucir cualquier punto que puede ser objeto de dudas, es a la persona que esté acusada. En este caso, ellos dicen, los abogados, que el hecho de poner los sueldos, que donde viven, que quienes son, los ponen más vulnerables, los ponen en peligro. No entiendo, porque todavía hay muchísima gente que al día de hoy no entiende bien cuál era el modo operandus que pudiera ser legítimo, yo no lo sé, o no, de esta persona que se le acusa al día de hoy de todo lo que se le acusa, de enriquecimiento ilícito y de muchísimas propiedades. Ellos argumentan, entre otras razones, Ramón, oye, que tiene una larga data sirviendo a la patria, al DNI, bajo el gobierno del partido reformista, con el doctor Joaquín Balaguer, el PLD de Leónel Fernández, comandado de las tropas dominicanas en Irak, en el gobierno de Hipólito Mejía, como jefe de seguridad del cuerpo presidencial de Danilo Medina, y no ha importado ni el periodo, ni el gobierno, ni los militares, establece la misiva. El punto no es ese. No, perdón, perdón, Jacqueline. Todo militar aquí que tenga 20 o 30 años ha servido en todos los gobiernos. Es más, ayer sacó uno de los periódicos que en algún momento lo tuvieron que sacar de migración, que él estaba en el aeropuerto y parece que hubo algunos manejos. Entonces, decirle que que su vida se la puso en peligro, sirviendo a la patria. Exactamente. El tema es que mientras más se esclarezca... Todos esos son argumentos, baralíes, que no tienen que ver con el caso. Que tiene, y que mientras más, mientras más se esclarezca, más informaciones se arroje al respecto, pues mejor será para todos. Por otro lado, ayer el ministro de defensa puso en posesión de manera provisional, como director interino, al coronel paracaidista Roberto Acevedo Tejada, en sustitución del general Carlos Torres Roviu, que aparece en el expediente aunque él no está sometido, aparece porque aparentemente se hacían, había nominillas en esa institución, nominillas que cobraban ellos para demás. El general Roviu le pagaba 3 mil dólares, paga 3 mil dólares mensuales por una villa en Samaná, ahí yo caigo lo mismo. Como un general que no gana mil dólares, puede pagar 3 mil dólares por una segunda casa. O tal vez tiene otra empresa, Ramón. Exacto, que es el caso a lo mejor de Alan Casas, a lo mejor o se sacó el loto, o su papel era millonario. O de repente hizo una empresa y por las relaciones hizo su negocio, que tampoco es que sea mal, siempre y cuando sea transparente. Y que no le vendan al Estado, porque no pueden venderle al Estado. Y ahí hay una ONG que le vendía huevos y carne. ¿Qué? Sí, la madre tierra, la ONG que dicen que es religiosa, donde aparecen una serie de cheques porque él hizo un préstamo. Él hizo un préstamo y ellos le pagaban. Eso puede ser una forma que tipifique el lavado. Pero esa empresa era una ONG que no estaba registrada como proveedora del Estado. Hoy, ¿cómo que no? No. Hoy, para tú vender, tú sabes toda la vuelta que tú tienes que dar para tú ser proveedor del Estado. Exactamente. Y tiene que actualizarlo cada dos años y depositar muchísimos papeles. Y da que chumil viajes. Incluso, legalizado una cuenta de un banco, de varios bancos en esa, para el gobierno ahora pagarte por medio de transferencia. En fin. No, y no pasa, Ramón. Se supone que si tú no llegas ahí, se devuelve el expediente. ¿Y cómo pasaba en esos expedientes? Bueno, entonces hay que averiguar con la Contraloría. Claro, eran compras castrense, las compras militares y policiales como que tienen otra vía, no siguen la vía, la vía normal. Por otro lado, está el caso de la Cibor y la planta del Timbé, que eso, Dios quiera que eso no le cueste al país, un dineral. Esa es una planta que ellos construyeron en Singapur que cuesta más de 100 millones de dólares. Ay, Dios. Ellos alegan que incluso una hora antes de recibir la comunicación. ¿Quiénes son ellos, Ramón? Esa es una empresa extranjera. ¿Quién la...? Con asiento en las Islas Bermudas. ¿Quién la contrató? ¿Cómo fue la cosa? No, a ver, en uno de los gobiernos aquí, en esos momentos que había priete de generación, trajeron esa barcaza, y la barcaza va a ser sustituida por otra a gas natural, y entonces, ellos pretendían que las dos funcionaran al mismo tiempo, en lo que la número tres se conectaba y sacaban la otra. El medio ambiente no solamente le prohibió que trabajaran simultáneamente, sino que le da dos años para que la nueva barcaza de gas natural salga de operación. ¿Salga de operación? Salga de operación, que la saquen. ¿Y ETA, la Timbeck? No, esa se mantiene, pero también le dan un plazo. Ellos alegan que incluso una hora antes de recibir la notificación del medio ambiente, ellos habían pagado mil millones de pesos a las aduanas de impuestos para que ingrese la planta. ¿Y entonces? Eso va a ir a un tribunal internacional y nos van a condenar. ¿Y quién fue que firmaría eso, Ramón? ¿Y con el permiso de quién? Ellos tenían el permiso de medio ambiente, en el año 18, medio ambiente los autorizó, los autorizó. Orlando Jorge Mérez, abogado, yo espero que él sepa lo que está haciendo. Claro. Porque además, esto le hace daño al clima de inversión extranjera. No solamente eso, Ramón, es que seguimos en lo mismo, que se toman decisiones y esas decisiones le cuestan muchísimo al país y cuando, como en este caso, que hay que echarlo para atrás por la razón que sea, el país pierde muchísimo y resulta que quien firmó, quien autorizó, no le pasa nada. ¿O que no hay una responsabilidad? Yo no conozco a fondo el tema, pero es una planta gas natural que no contamina. Si la de ahora funciona, la estrella del mar 2 funciona a veces por gas natural y a veces por combustible derivado del petróleo que sí contamina. Pero una planta gas natural es una planta de las menos contaminantes. Exacto. Pero tú tienes el caso de que esa gente hiciera una inversión. Esa planta se está construyendo desde el año 18, 19. Exacto. Y le dijeron que sí. Y ellos tienen un contrato hasta el año 2030. No, y no solamente eso, sino que los cuartos que pagaron lo gastaron, lo más seguro. Es decir que... Es decir, si te dijera, mira Ramón, ya yo no quiero esa planta, mira, ¿cuánto tú me dices? 100 pesos. Tómalo para atrás. Pero es que sabemos que eso no existe. Ojalá que eso nos cueste varios cientos de millones de dólares. Por otro lado, hay un tema con el río Masacre. O sea, que el río Masacre nace en territorio dominicano, en Loma de Cabrera, en una loma que se llama Pico de Gallo. Pero ese río muere, o muere no, desemboca en la bahía de Manzanillo. Así que el río recorre todo el territorio nacional, solamente 5 kilómetros en el territorio haitiano porque forma parte de la línea fronteriza. Esas cosas que se hicieron en el 1700 y que en uno de los tratados quedó como límite, pero solamente son 5 kilómetros de río que pasan por Haití. Haití tiene derecho a usar el agua del río. Ahora Haití no tiene derecho a hacer un canal que seque, que den el río y deje nuestro masacre que tiene 56 kilómetros de nuestro territorio sin agua. Eso es un tema que habrá que discutirlo bajo parámetros internacionales y tratados porque ellos podrán usar el agua, pero con determinado límite. No es la que le corresponde justamente. Ya nos han secado nuestros ríos, nuestros bosques y han depredado. Yo entiendo la necesidad, la falta de cultura, de educación y todo lo demás, pero ocurre y viene a ser, que nosotros no nos podemos dar el lujo de que también el masacre se lo lleven por el medio. Entonces, ahí que sea lo justo, no que sea solo para la República Dominicana si le corresponde a ello una parte, pero que tampoco que sea lo más equitativamente posible y lo menos lesivo para el medio ambiente. Sí, porque en la parte del territorio nuestro que continúa y atraviesa y llega a la bahía Manzanillo, esas aguas se utilizan, se utilizan para la agricultura. Por supuesto. Es decir que no pueden tener nada más río. ¿Tú te acuerdas de un libro que se llama El Masacre se pasa a pie? Ay, cómo no. De Prestor Castillo, un libro famoso. Sí. Es lo que decía era que los haitianos nada más tienen que cruzar el masacre a pie para llegar aquí. Y cuando eso no había migración ilegal haitiana. Así es. Señores, en el ámbito del COVID, que no podemos olvidar, la prensa destaca que la positividad de ayer fue de 15.76, porque las pruebas se han disminuido de manera extraordinaria, porque ahora hay que pagar, ahora hay que buscar cuatro mil y pico de peso. Por eso ayer solamente hubo dos mil 76 pruebas, pero ya la positividad cuatro semanas está en 11.88. Y la Organización Mundial de la Salud ayer alertó, diciendo que lo que está pasando en Brasil y en la India, que es una cosa terrible, en la India no hay oxígeno para atender a la gente que entra en la pandemia. A la gente que entra en fase de gravedad, eso le puede pasar a cualquier país si no se cumplen los protocolos sanitarios. Bueno, y hasta ahora ninguno lo ha cumplido. Aquí hemos tenido suerte. Porque no hemos, todo el mundo se ha guayado con el tema del COVID y esto es una tristísima realidad. Así que vamos a ver, yo no sé, yo estoy viendo que están flexibilizando algunos horarios en algunos países, porque es que hay un tema, esto no puede seguir por siempre. Pero la inmunidad famosa de rebaño no llega, no ha llegado, a pesar de que hay algunos países que han comprado el 500% de la cantidad de vacunas que necesita, de acuerdo a la población, para que todo lo que llegue se vacune, porque no hay manera. Pero no ha servido de mucho. Fíjate que en Estados Unidos había una meta. No que en enero vamos a llegar a tantos millones, no que vamos a llegar a, que en febrero, y ya estamos en mayo y están muy lejos de lograr la meta. Y ahí sí hay de todo, el dinero, la vacuna y demás. Inclusive el cantidad de dominicanos que están viajando a ponerse la Pfizer a los Estados Unidos. Sí, claro. Se dan dos viajes, porque hay que, es seis semanas de diferencia. Aquí van dos millones de vacunados, vienen por ahí medio millón, un millón de vacunas, pero nada, ningún país en esto está seguro. No. Hay países que eran, el año pasado, ejemplos de éxito. Uruguay, El Salvador. No, pero mira la India, uno de los mayores productores. Hasta ahora el que pareciera que le ha ido un poquito mejor es Israel, pareciera. Y Neocelandia, porque es una isla. Y vamos a ver. Dirigida por una mujer, una primera ministra, pero cuando tú eres una isla, es más fácil tú esto... Sí, tener más controles. Evitar, puede tener mayores controles. Finalmente, el Banco Popular convoca a 65 becas para estudios superiores en 12 centros educativos. Son becas para jóvenes brillantes, pero brillantes, pero muchachos pobres, y podrán cursar su carrera totalmente cubierta por el Popular en Unive, en la Pucamayma, en Intec, en la UCE. Tú te la hubieras ganado, Ramón. En el ITALA, sí. Pero además, con la oportunidad de que puedan hacer la pasantía en el banco, lograr también ubicarse en el Banco Popular y hasta conseguir programas de posgrado. Muy bien por el Banco Popular. Tenemos un plato fuerte en el día de hoy, nuestro amigo Radamés Jiménez, coordinador político de la Fuerza del Pueblo, y el procurador, con Radamés la ventaja que tenemos, hay muchos temas jurídicos que podemos tratar con él, pero también los temas políticos y la Fuerza del Pueblo. Así es.